Es espíritu en la materia. Es espíritu y es cuerpo sujeto a todas las leyes de la materia. Peso, enfermedad, consumción, gravedad, muerte, hambre, voluntad, corrupción, pasión, descantarces. Está en el espacio y en el tiempo, y a la vez separado de los otros seres para conservar su individualidad. Cada ser es como una isla cerrada sobre sí mismo, en la unidad. Cada persona es un misterio inviolable por su conciencia que no puede ser compartida por nadie. Reducimos que el hombre es un ser integral, y que nada escapa a la captación y uso de las energías y su transmisión. Necesita de la materia que ha de integrarse con diversas clases de energías para la supervivencia. La preocupación del naturismo. La preocupación del naturismo es el hombre, con todo lo que es, siente, piensa, ejecuta. Su salud integral, equilibrada. Buscamos la armonía integral del hombre en salud física, mental, moral, espiritual. Todo está integrado. Es el amor del cuerpo a sí mismo. Cuando el hombre, con el amor de su persona, se cultiva a sí mismo integralmente, puede llegar a una alta perfección. No debemos cultivar solamente el cuerpo y la salud física que es materia, hay que integrar todo. La salud espiritual, siempre luminosa, con tendencia a la búsqueda de lo absoluto, de lo trascendente, de lo eterno. Su manifestación se manifiesta en actos nobles, en sus relaciones sociales, en compasión, sencillez, ternura.